Hola, me llamo Rafael Palacios, me conocen en internet como Rafa Pal, soy periodista independiente y os hablo desde España en estas cruciales horas para el planeta, no sólo para Estados Unidos, y hago este vídeo para recordaros algunas cosas. Recordaros los acontecimientos que ha habido en las ciudades norteamericanas en estos últimos meses de verano, causando el caos en todas las ciudades norteamericanas, los antifas, los Black Lives Matter, dirigidos por el Partido Demócrata, en todas las ciudades y los estados donde más se han reproducido estos acontecimientos luctuosos, estaban gobernados por el Partido Demócrata, igual que en las ciudades y en los estados donde más muertos ha habido por el COVID y donde más represión ha habido con el COVID. Os recuerdo que Donald Trump nos ha liberado del terrorismo islámico, de las guerras de Siria e Irak, pese a todo lo que nos están diciendo, nos quieren hacer creer que los republicanos en este caso son más militaristas. Esas guerras que empezó Obama se han terminado. Os recuerdo el Russia Gate, el impeachment con el cual estuvieron dándonos la paliza durante meses y ahora resulta que todo era mentira, que en realidad era una conspiración creada dentro del Deep State del Departamento de Defensa del FBI y la CIA para destruir a Donald Trump. Es decir, que él estaba diciendo la verdad y los medios de comunicación mentían. Pero si esto fuera poco razón para que votaréis a Donald Trump, tenéis que atender a todas estas informaciones censuradas sobre la familia Biden, nacidas a partir del laptop recuperado de su hijo Hunter Biden, que demuestran que su padre es un agente del Partido Comunista Chino, al igual que todos los políticos del Partido Demócrata. Es decir, que si gana Biden vais a vivir como en China, como en la China Comunista. ¿De verdad queréis eso? Si esto fuera poco para decidir vuestro sentido del voto, hay que recordar que la familia de Biden son unos depravados, comenzando por el propio Joe Biden. El hijo tenía relaciones sexuales con su sobrina, es decir, con la nieta de Joe Biden, mirar los vídeos de Joe Biden, cómo toca a los niños. Pero es que hay pruebas de que Hunter Biden, su tío, es decir, el hermano de Joe Biden, Bob Biden, y el propio Joe Biden, están metidos en el tráfico de niños en Ucrania. Y esto es algo que se va a saber también de la Fundación Clinton con ocasión del terremoto de Haití. ¿Queréis tener a esta panda de depravados, de presidente? De verdad. Hacerlo no solo por Estados Unidos, sino por la dignidad humana y por el planeta. Lo que viene, si gana Trump, va a ser maravilloso. Se va a destruir todo este poder oculto que nos han estado manipulando y ocultando tecnologías que nos liberan y que nos pueden curar de muchas enfermedades que ellos mismos están creando. Así que desde España, de verdad, votad a Donald Trump. No lo dudéis un momento.